¿Cómo sufre ahí? Por ayudarle al chaval, hombre. Yo estoy aquí de cámara, pero vosotros... ¡Amano, suelo para arriba! ¡Para arriba! ¡Para atrás! ¡Para atrás, sí! A ver si puedo. Cuidado, eh, que... Como hay nieve. Un poco pa'lante, pa'lante. Pa'lante. ¿Vale? Encajadas están. Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo ves? No se ve muy... Muy recta, pero... Vamos, encajadas atrás están. ¿Sabes? Y ahora, según vaya dando... Según vaya andando, se van encajando solas. A ver. Esto parece el último superviviente. Creo que voy a mear en una serpiente y me lo voy a beber. ¡Qué tío! A ver, vamos pa'lá, vamos pa'lá. Al final. Ahí está. ¡Vámonos! Lo veo así. ¿Lo veo así? No lo veo bien. ¡Gracias!